La pirotecnia no está prohibida en Córdoba, lo único que no permite la municipalidad es la venta en los locales chicos en los barrios. Solo en dos empresas mayoristas cualquier persona mayor de edad puede comprar por menor. Es de público conocimiento, y si no lo hacemos nosotros ahora en este momento, que ellos pueden consumir en su ámbito privado todo lo que es pirotecnia y fuegos artificiales. Entonces, ¿qué es lo que se prohibió por ordenanza? En realidad se prohibió la venta, la comercialización de los puestos que derivaban de los mayoristas que somos nosotros. Todos esos locales de pirotecnia que se ponía la gente antes, que era un recurso económico para la gente muy grande y que es la queja mayor que hoy tenemos de parte de nuestros clientes que hoy no lo tienen. No lo pueden tener, no lo pueden poner. O sea que en realidad no varió nada simplemente el lugar donde se venden. Exactamente porque en Córdoba quedamos dos empresas al día de la fecha autorizadas, nosotros y otra más. No va a haber muchos puestos de venta en Córdoba. Claro, claro, si son dos, el tema es ese que antes lo tenías en tu barrio con pirotecnia autorizada, ¿no? Sí, 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 y obviamente que esto de la prohibición también va a generar la polémica de los no autorizados que obviamente aparecen y van a aparecer. Cuando algo está prohibido, aparece entonces lo trucho que no tiene los niveles de seguridad requeridos. Recordemos que en Córdoba se logró bajar la cantidad de quemados por pirotecnia. Y bueno, eso estamos apuntando que la gente siga comprando la mercadería autorizada. Se han clausurado un par de depósitos y demás de gente que no estaba habilitado. Desconozco realmente los detalles y va a haber, va a haber porque generalmente pasa eso. A lo que nosotros hacemos hincapié a la gente, que compre realmente mercadería autorizada en lugares autorizados, porque ya que hemos durante estos años trabajado en la concientización del uso de la pirotecnia, hemos bajado casi los riesgos a cero, los accidentes por las campañas que hacemos, la gente cuando viene a nuestros locales, la asesoramos de tal forma que cuando llega al domicilio a usar la pirotecnia, sabe cómo usarla. Entonces queremos seguir con el buen uso de la pirotecnia. Por el desconocimiento de los cordobeses, las dos firmas autorizadas extenderán su horario de atención al público el viernes y el sábado hasta las 22 horas.